Ayer abordé un tema que llamó mucho la atención en nuestro auditorio, desgraciadamente la comunicación con nuestro abogado de cabecera, el doctor en Derecho Porfirio Ramírez, no fue buena, se tuvo que interrumpir, pero el ofrecimiento fue convertir el tema en un reportaje que preparó mi compañera Rubí del Razo, donde el tema es qué elementos de argumentación o de defensa, incluso jurídica, tiene una persona que tiene su local comercial, renta vaya, su local comercial o usted que vive en una vivienda y paga renta por esa vivienda, en estos momentos en los que el local está cerrado, que no puede operar, no hay ventas o simplemente se quedó usted sin trabajo y no puede pagar la renta. Con Porfirio Ramírez, nuestro experto en Derecho, doctor en Derecho, abordamos el tema, le presento el reporte. En tiempos de coronavirus, pagar la renta de un local o de una vivienda es prácticamente imposible para cientos de personas. Algunos dueños de negocios que no son considerados esenciales bajaron sus cortinas, lo que significa la pérdida total de sus ingresos. Aquí nos está afectando en cuestión de que estamos pagando la renta al 100%, no estamos recibiendo ningún apoyo, yo dependo de mi negocio y realmente le puedo decir que de un 100 estoy a un 25%. Como es lavandería, ahorita la gente está encerrada y se está lavando en su casa. Me estoy endrogando mes con mes, yo espero que esto ya pase para no estarme, porque si no voy a tener que bajar cortina. Tenemos este local, es una estética y debido a la contingencia pues sí se nos hace muy complicado pagar la renta. El mes pasado la verdad vine a abrir cortina para pagar la renta básicamente y todavía le salimos poniendo. El propietario del local sí nos echó la mano un poquito, pero pues también de esto vive. El panorama es similar para aquellos que perdieron sus empleos y no tienen para pagar la renta de sus viviendas. Si usted se encuentra en esta situación, no se agobie. Los expertos explican algunas opciones legales y acuerdos a los que pueden llegar con los arrendadores. Nuestro Código Civil contempla en un apartado específico en arrendamiento sobre los derechos y obligaciones que tiene el arrendatario, es decir, el inquilino. Hay una causa de excepción para el pago de pensión rentística y es cuando exista un caso fortuito o de fuerza mayor. Desde esta pandemia que estamos pasando, si hacemos una sana interpretación, estamos hablando de un acto, de un caso fortuito o de fuerza mayor. La ley refiere que el arrendatario, el inquilino, puede dejar de pagar la renta de su totalidad si es impedido para usar el bien. Si usted optó por cerrar su negocio, la ley lo exime de efectuar el pago de renta. En cambio, si utiliza la inmuebla de forma parcial, un perito puede determinar un monto más reducido del pago de renta a efectuar. Si pasan más de seis meses, tiene el derecho de exigir la terminación o recesión de su contrato. En caso de rentar casa a habitación, uno de los acuerdos a los que puede llegar es que el propietario reduzca el monto de alquiler hasta en un 50%. Debido a que el bien se sigue utilizando para resguardarse por la contingencia, el pago de renta únicamente se condonará si se demuestra mediante un juicio que el adeudo de los pagos es por caso fortuito o de fuerza mayor. Para ello, usted puede recurrir a un intermediario o a un abogado en materia civil. Lo que se busca es que en verdad haya una flexibilidad en ambas partes, que ahorita se lleguen a convenios modificatorios o adéndum de los contratos, donde ambas partes, de la parte del arrendador, vea que hay un caso fortuito de fuerza mayor y del arrendatario inquilino que también haga el esfuerzo para que pueda, si bien es cierto no toda la renta, pero sí llegar a un acuerdo que sea algo justo para ambas partes. La planeación de pagos a futuro de pensiones que no se liquidaron durante la contingencia es otra opción que le puede ayudar. Debe saber que la ley beneficia a quienes rentan un bien inmueble. Rubí del Razo, Imagen Noticias Puebla. Si usted tiene algún tema parecido que quisiera abordar con nuestro abogado Porfirio Ramírez, él se pone a las órdenes de usted. Le voy a dar su teléfono. Es un WhatsApp. Porfirio lo va a atender a través de WhatsApp. Ahí lo ven en pantalla. Tómele una foto. También están ahí sus redes sociales. Tómele una foto, grábelas en su celular. De todas formas, le doy su WhatsApp. Es el 221-209-8262. 221-209-8262. Es su WhatsApp del abogado del doctor en Derecho Porfirio Ramírez, que lo puede asesorar a usted en este o en cualquier otro tema que tenga. Él tiene, bueno, justamente especialidades en muchos temas, sobre todo de índole empresarial. Pero le puede asesorar en cualquier tema. 221-209-8262.